Cuando he tenido información sobre los talleres, este tema del cerebro, de la memoria, me han parecido muy útiles, máxime para quienes ya tenemos una edad que a veces sentimos los golpes de la vida o los avances y queremos estar bien. La señorita Estela Tamer es una persona muy bien preparada y ella ha sabido despertar muchas cosas con los sabores, los recuerdos de los sonidos, los olores que en nuestra memoria de la infancia, de la juventud permanecen. Son emocionantes también, que lleva a la redacción, a la narración, a los recuerdos, el traer ese recuerdo del pasado a una memoria inmediata. Del taller yo lo que me llevo es que me hace sentir mucho más segura porque voy a conocer, conozco más cosas, entiendo mejor y me siento muy cómoda. Nosotros hemos comenzado en el mes de abril y hemos empezado con la parte del cerebro, o sea, cómo adiestrar el cerebro y cómo ir mejorando la memoria. Hemos trabajado con teoría y con parte práctica, ejercicios sobre atención, sobre concentración, sobre observación. Eso han sido ocho clases. Y después hemos trabajado ahora estas otras clases, cuatro, sobre cerebro emocional. Bueno, hemos ido viendo todas las relaciones interpersonales, intrapersonales, qué pasa con el cerebro emocional, dónde se forman las emociones, los sentimientos y qué es relación hay con el cerebro emocional y el cerebro pensante. Y cómo hay que hacer para tratar de equilibrar dentro de lo posible nuestra forma de actuar así esos dos cerebros se mantienen en equilibrio. Se supone que en todas las edades es imprescindible que se haga trabajar el cerebro, la imaginación, la atención, la concentración. Pero sobre todas las cosas en la edad adulta y llegado a cierta edad, nosotros decimos que como todos tienen plasticidad, pueden seguir aprendiendo. Y en este taller ellos van comprobando que es cierto, que se puede trabajar, se pueden hacer los ejercicios, se puede aprender y se puede ir adquiriendo una serie de técnicas que ayudan a que se mantenga activo el cerebro.